Mi Dios me ama, Él me ha salvado, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Y lo repito, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Y lo repito, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Envió a Cristo para librarme, envió a Cristo y me libró. Y lo repito, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Me ha invitado por su valdana, me ha invitado con tierno amor. Y lo repito, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Amén. 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 Amén.